Rápido llega y rápido te vas Entra por adelante pero sale por atrás Y mami no quiero que quede nunca así Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me la hace Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no te apanchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tienes ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Y llévame por el mal O te traigo a mis islas para hacer los beats al mar Siempre está caliente pero el corazón frío es que mal Dale cale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Y parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el de Isilebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueve estanca Proces, dos, el cuerpito de tanto ir a la playa La combi Versace no falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te dará cuenta cuando ninguno está bobo de la talla Mami, otro si yo no te fallaré Tus gemidos, mis cabezas no se callan Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede nunca así Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me la hace Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvídate lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Las luces, cámaras y acción